Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho yo Yo que tanto te he querido, sufro, sufro tu despechillo En ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno Y me diste cruel veneno que hoy me mata la confianza Ya no quiero quererte, ya no quiero escucharte Ya no quiero creerte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho yo Y aunque se me oprime el pechillo, doy nuestro amor por perdido Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho yo Yo que tanto te he querido, sufro, sufro tu despechillo En ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno Y me diste cruel veneno que hoy me mata la confianza Ya no quiero quererte, ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho yo Y aunque se me oprime el pechillo, doy nuestro amor por perdido Tengo el sentimiento herido por las cosas que me mataron Y aunque se me oprime el pechillo, no quiero escucharte Ya no quiero ver el pechillo Y aunque se me oprime el pechillo, no quiero escucharte